David los va a ir guiando, por supuesto, como siempre. Tienen 20 minutos para realizar esta receta. Tienen que romperla. Hagan estos tacos al gusto de Sofía, porque la que va a decidir. ¿Cuál es el cocinero que queda en zona de riesgo en esta ronda? Es ella, ¿de acuerdo? Sí, señora. ¿Están listos? Sí. ¿Vamos con todos? Arrancamos entonces a cocinar. Ya, ¿no está el hongo? Chicos, vengan acá los tres. No tengo la tablita blanca. Así repartimos bien las actividades que van a hacer. En la heladera van a encontrar un lomo. Lo tienen que cortar en la tablita blanca. ¿Dónde está? Como si fueran milanesas. Sí. Y después, cuando tienen las milanesitas, las ponen todas una encima de otra y van cortando fetitas, tiritas. Tiritas, sí, sí. Eso lo van a cocinar en una sartén. Con aceite de oliva. Con un poquitito de ajo, poquito, bien picadito, van a saltear la carne. Y por otro lado, tienen que tener cebolla. Les sugiero un morrón rojo, uno verde. Sí. Y eso se corta. La cebolla en juliana, los morrones en bastoncitos y los vamos a cocinar aparte. Vamos. Y lo cocinamos en Jorge. Acá tienen las fajitas o las tortillas. No tengo la tabla blanca, ¿eh? Ahora me pico. Toma, toma la tabla. Gracias, amor. Vamos, vamos. Arrancamos. Ah, acá está la tabla. Exacto. La carne en la tabla blanca. No tengo la menor idea. Pero le voy a poner todo el amor y la guerra posible. ¿Cómo vamos, Lau? ¿Ahí o muy grueso? Sí, es medio gruesito. Ay, que lo parió. Es que no se puede decir malas palabras. No, lo parió. Mi mamá me parió. Pero, por favor. Vamos, vamos, vamos. Yo tengo otro más grueso que lo voy a tener que cortar, reparece. Ahí está. Bien. Eso ponés a calentar la sartén. Sí. Vas a agarrar medio ajo bien picadito. Sí. Pones aceite, pones el ajo y ahí vamos a cocinar ya esta carne. Más, no. Está bien, ahí. Vamos. No me puedo agarrar otra.